¿Qué tal amigos de Play Pro? Nos encontramos en el campo de la Universidad Marista para transmitir el encuentro entre Seahawks y Gamos de la Universidad Marista en esta categoría de Baby Ardillas. Parece que el equipo de Seahawks va a recibir. Esperaremos la patada. Parece que el equipo de Gamos comenzará con la patada. Sale la patada y será recibida por este número 33 que logran quitarle la cinta en la yarda 24 para que inicie su serie ofensiva. Viene la primera oportunidad para el equipo de Seahawks. Sale la jugada y será entregado el número 33 pero le quitan la cinta rápidamente haciéndolos perder yardas. Es segunda oportunidad para el equipo de Seahawks. Esta vez el balón será entregado a este número 9 que parece que se esté escapando por la banda derecha pero finalmente le quitan la cinta en la yarda 30. Nuevamente primera oportunidad. Es una carrera por el centro pero logran quitarle la cinta antes de que llegue la marca del primer guía. Será segunda oportunidad para el equipo de Seahawks. Será un centro malo. lo que ocasionará el tercer guía. Es una carrera por el lado izquierdo pero será detenido el número 33 rápidamente. Es cuarta oportunidad para el equipo de Seahawks. Este es la que destecó el número 27 que hace un corte pero finalmente le quitan la cinta y vendrá la primera oportunidad por el equipo rojo. Es primera oportunidad para el equipo de Seahawks. Este número 15 busca la banda del lado izquierdo y al parecer se está escapando pero por un esfuerzo de este número 27 logran quitarle la cinta. Es segunda oportunidad y este chaparrito número 23 es capaz con el ovoide para abrir el marcador en este primer cuarto serán seis puntos para el equipo de Gamos Marista cero puntos para el equipo de Seahawks. Parece que el equipo de Gamos buscará la conversión de dos puntos se le entregan a este número 12 que cruza rápidamente las diagonales para abrir el marcador ocho puntos en esta primera tira ofensiva de Gamos Marista cero puntos para el equipo de Seahawks. El equipo de Gamos da la patada será recibida por este número 27 que rápidamente le quitan la cinta y vendrá la primera oportunidad. Viene la primera oportunidad por el equipo de Seahawks. ¿No estaban en la bolsa? Viene la primera oportunidad por el equipo de Seahawks. Le entregan el balón a este número 88 que no logran quitarle la cinta pero finalmente lo hacen haciéndolo perder Yardas. Vendrá segunda oportunidad es un centro que se le escapa de las manos al coreback número 27 y vendrá tercera oportunidad. tercera oportunidad esta vez se la entregan al número 33 que se está tropezando con el pasto y vendrá la cuarta oportunidad. Vendrá la patada de despegue por parte del equipo de Seahawks a cargo de este número 9 que saca la patada y será recibida por este número 12 que logra que logra escaparse buscando la banda derecha y finalmente se escapará hasta las diagonales para incrementar el marcador 14 puntos para el equipo de la marisa 0 puntos para Seahawks es un centro fallido en este intento de conversión el marcador se mantendrá 14 puntos para el equipo rojo 0 puntos para el equipo visitante de Seahawks con esta jugada de conversión finalizó el primer cuarto comenzará el segundo cuarto cargo de la patada de salida del equipo de la marisa veamos si hay devolución sale la patada y será recibida por este número 9 que se está escapando sin que logren quitarle la cinta y finalmente llevará el balón hasta las diagonales en este regreso para abrir su marcador 6 puntos para el equipo de Seahawks 0 puntos para el equipo de 14 puntos para el equipo de la universidad marista veamos si logran la conversión vendrá el intento de conversión el balón se le resbalará de las manos al quarterback número 27 el marcador se mantendrá 6 puntos para Seahawks 14 puntos para el equipo local de la marisa saldrá la patada por parte de Seahawks viene la patada que será frenada y tirada por este número 15 y vendrá primera oportunidad primera oportunidad y le dan el balón a este número 3 17 que se está escapando y este número 33 logra quitarle la cinta vendrá segunda oportunidad el balón se lo queda a este número 15 que no logran quitarle la cinta pero al final se le logra quitar este número 27 será primera y gol para el equipo rojo será un engaño de reversible con este número 15 que cruza hasta las diagonales para incrementar más su marcador 20 puntos para el equipo de digamos 6 puntos para el equipo de Seahawks vendrá el intento de conversión será un centro malo para este número 12 el marcador se mantendrán 20 puntos para el equipo de la marista 6 puntos para el equipo de Seahawks vendrá la patada de salida por parte del equipo de Gamos será una patada larga recibida por este número 9 que se le entrega el 27 que busca la banda izquierda pero este número 12 logra quitarle la cinta y vendrá primera oportunidad viene la primera oportunidad para el equipo de Seahawks número 27 con el Boyd que se escapa le logran quitar la cinta el número 17 pero hay un pañuelo en el terreno de juego con pañuelo en contra de Seahawks retrocederán 5 yardas tendrá nuevamente primera oportunidad el balón se le quedará este número 27 que se escapa por el centro no logran quitarle la cinta se está escapando no logran quitarle la cinta y al final llega hasta las diagonales para incrementar su marcador 12 puntos para el equipo de Seahawks 20 puntos para la escuadra roja de Gamor intentar intentarán la conversión de dos puntos será una reversible con el número 33 pero este número 12 logra quitarle la cinta el marcador quedará 12 puntos para la escuadra blanca 20 puntos para la universidad marista viene la patada de salida por parte del equipo de los hijos será recibida por este número 15 pero este número 27 logra quitarle la cinta tendrá primera oportunidad para los rojos los árbitros pitan el resto de dos minutos hasta primera mitad será una carga por el lado derecho que lo terminarán frenando vendrá segunda oportunidad vendrá segunda oportunidad con este número 15 lograrán escaparse hasta las diagonales para incrementar más su marcador 26 puntos para la escuadra de gamos 12 puntos para el equipo de se hox viene el intento de conversión de dos puntos para el equipo de la marista el cual logrará introducirse las diagonales gracias a este número 12 el marcador será de 28 puntos para el equipo de la marista 12 puntos para el equipo de de se hox se transmiten el término de esta primera mitad y vendrá el tercer cuarto regresamos en esta segunda mitad con un marcador de 12 puntos para el equipo de se hox 26 puntos para el equipo 28 puntos para el equipo de la marista la patada de salida es por parte de se hox el número 12 logra escaparse con el balón pero pisa fuera del terreno de juego y vendrá primera oportunidad viene la primera oportunidad por parte del equipo de gamos es una carrera con el número 22 parece 23 pero parece que se escapó hasta las diagonales para incrementar más su marcador quedando 34 puntos para el equipo de la marista 12 puntos para el equipo de la marista irá por el punto extra será entregado al número 88 pero logran quitarle la cinta el marcador se mantendrá 34 puntos para el equipo de la marista 12 puntos para el equipo de ese hox viene la pata desliga por parte de los rojos será recibida por el número 9 luego luego se hacen de ese deshacen de cinta este número 12 vendrá primera oportunidad viene la primera oportunidad será entregada el número de 88 luego luego le quitan la cinta después de haber ganado dos yardas la segunda oportunidad será un engaño de doble reversible con el número 33 logrará ganar aproximadamente cuatro yardas vendrá tercera oportunidad viene tercera oportunidad es un mal centro por parte del equipo de seahawks ganará la cuarta oportunidad y a despejar viene la patada de despeje por parte del equipo de seahawks a cargo de este número nueve pero hay un pañuel en el terreno de juego y parece que rapee tiran la patada de despeje este número nueve haciéndose cargo de ella será fendida por este número 17 que busca la banda izquierda parece que la está encontrando retrocede a la yarda 20 logra quitarse el jugador de los seahawks pero finalmente este número 33 logra quitarle la cinta y vendrá primera oportunidad para el equipo de la marista primera oportunidad por parte del equipo rojo este chaparrito número 88 logra quitarle la cinta y vendrá segunda oportunidad viene segunda oportunidad serán un engaño con este número 12 que rápidamente buscará la banda izquierda parece que se está escapando hasta las diagonales sin ningún problema y el marcador se incrementará serán 40 puntos para el equipo de la marista 12 puntos para el equipo de Sijo viene el intento de punto extra será entregada al número 88 y será derribado quitándole la cinta el marcador se mantendrá 40 puntos para la marista 12 puntos para Seahawks vendrá la patada de salida por parte de la marista tiene la patada será recibida por este número 9 que logran quitarle rápidamente la cinta y vendrá la primera oportunidad esta jugada será la primera del cuarto cuarto después de el cambio de cuarto anotación anterior el balón se lo quedará el número 27 rápidamente le quitarán la cinta vendrá segunda oportunidad viene viene segunda oportunidad número 33 con el oroide logra quitarse a los jugadores pero finalmente este número 12 le quita la cinta parece que vendrá tercera oportunidad parece que fue conversión de primera oportunidad es primera oportunidad con este número 88 pero logran quitarle la cinta vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y fue un centro malo vendrá tercera oportunidad es tercera oportunidad el número 27 la edad personal parece que hubo una confusión en la ofensiva y le lograrán quitar la cinta antes de pasar la línea de scrimmings pero hay un pañuelo en el terreno del juego veamos de qué se trata parece que fue un bloqueo por parte de Seahawks y un holding por parte del equipo de Gamos ambos castigos fueron declinados y ropet irá tercera oportunidad será entregado este número 33 que corre lateralmente pero logran quitarle la cinta y vendrá primera oportunidad viene primera oportunidad para el equipo de Seahawks será un centro al coreback número 27 que continuará con este número 9 finalmente le quitarán la cinta y vendrá primera oportunidad segunda oportunidad segunda oportunidad con este número 27 pero al parecer le quitaron la cinta estando en la zona de gol vendrá primera y gol es primera y gol con este número 88 es segunda y gol el balón con el número 33 logra quitarle la cinta y vendrá tercera y gol viene tercera oportunidad será un centro bueno un engaño con este número 27 que logra escaparse unas dos yardas y le quitarán la cinta finalmente cuarta oportunidad y logran quitarle la cinta este coreback número 27 vendrá primera oportunidad para gamos es primera oportunidad con este número 33 que se está escapando y parece que llegará hasta las diagonales pero este número 27 le quitará la cinta y vendrá nuevamente primera oportunidad es primera oportunidad para el equipo rojo nuevamente este chaparrito número 33 con el balón y finalmente le quitarán la cinta y es el término de este encuentro de ardillas con un marcador de 40 puntos para la escuela de la marista 12 puntos para el equipo de seahawks eso es todo amigos de play pro hasta la próxima marr